Muy bien, muy bien. Gracias al señor Eliapar, Carlos J. Tapia. Él me lo dijo, me dejó muy bien claro que yo no puedo pelear con todo mundo, menos con mi dinero. Y hoy, hoy está la prueba. Hoy el programador necesitó de mí. De modo, sí, a mucha gente le cayó de extraño, es cierto. El 2019 es la pausa de los culichis. Él tiene muchas metas por cumplir, yo no se las voy a quitar. Yo ya pasé por ese proceso. Bienvenido, Mr. Iguana. Bienvenido a este terreno. Aquí va a estar tu pariente, por si las cosas no cuadran. Que yo quiero que te vaya muy bien. Las cosas no cuadran, aquí va a estar tu pariente. Para seguir formando los parientes, pero bueno. Tú en triple A, yo en Nación Lucha Libre. Mira, el hijo del espectro dignificó el nombre. Ya estaba muy prostituido, estaba muy pisoteado. Y él, como persona, hizo que el hijo del espectro estuviera en el mapa. Y eso se le agradece. Porque el tener un nombre de una leyenda, no es para pisotearlo. Es para dignificarlo. Y él lo está haciendo muy bien. Y por qué no me encantaría hasta formar un equipo con él. Ya que el patrón Alberto perdió la comitiva de Nación Lucha Libre. Me encantaría enfrentar a los extranjeros. Como tú ya lo nombraste, tenemos a los mejores pesos completos para dar la cara por Nación Lucha Libre. Claro, quiero internacionalizarme. Y qué mejor manera, sin Nación, me abre esas puertas para enfrentar a luchadores extranjeros que ya estuvieron en la máxima empresa. ¿Por qué no para catapultar mi carrera al extranjero? Que es lo único que me falta, estar en el extranjero. Hoy la gente en Monterrey me recibió como si fuera una gran estrella. Y eso se los agradezco. Porque no cualquiera llega a esta tierra como foráneo y he recibido así. No, gracias a ustedes. Y no se pierdan la carrera. Ahora, el del barril. Ya saben, pura vecindad. Y los parientes, nos vemos pronto.